Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal, en este caso estamos en el tercer episodio de la serie de juegos aleatorios y en este caso os he traído, os traigo al canal No Man's Sky, un juego que ya tenía tiempo en mi casa, ya tenía aquí bastante tiempo como veis tengo aquí dos partidas guardadas, ves, del 2017 y una del 2018, o sea, mira, 13 del 2, o sea, a principio de año o sea, esta ha sido bastante, este juego lo he jugado bastante, pero bueno, no me enrollo más, vamos a iniciar una nueva partida vamos a iniciarla en un principio en normal, ya si veo que el juego os gusta, subiremos la dificultad vamos a iniciarlo en normal y vamos a ver que cosas nuevas nos depara este nuevo juego porque no juego desde hace muchísimo y lo único que sé es que han metido muchas cosas nuevas ahí vemos la intro, No Man's Sky, ahí lo tenéis os cuento de que va esto, ¿vale? empezamos en un planeta y tenemos que crear o comprar una nave, una nave espacial, ¿de acuerdo? ir mejorando poco a poco y el objetivo de este juego es llegar hasta el centro de la galaxia, hasta el atlas el atlas que es, es como el objetivo, el objetivo que tiene el jugador de llegar allí así que dicho esto, me callo ya y vamos a empezar aquí me puedo mover la cámara, pero como veis pues, tampoco se ve mucho más, ¿vale? así que vamos allá, vamos a ver en qué planeta empezamos porque en cada mundo, en cada mundo que creamos, empezamos en un planeta distinto siempre que empezamos con un nuevo, con una nueva partida, empezamos con esto con este plano astral, como es, si se fuera a decir vale, se está iniciando esto a ver el planeta mirad la temperatura, o sea, estamos a menos 61,8 grados o sea, increíble para empezar tiene buena pinta este planeta es muy bonito es muy bonito este planeta vale, tengo jetpack ok, vale, tenemos arma y empezamos vale, esto es lo que no me lo que no me gusta mucho porque cuando yo empecé a jugar a este juego no se veía a ver no se veía el el cuerpo es decir, como os lo digo era era en primera persona y esto es tercer cuidado que se sobrecalienta el arma y explota a ver recarga la protección térmica con sodio localiza sodio en el escáner activa el escáner con L3 vale, el escáner lo tengo que mejorar con la ferrita que la sacamos de aquí así que vamos a ir sacando vale, y el arma como veis ahí arriba está el 30% o sea, esto se va se va desgastando y hay que ir reparando y todo a ver si sobrecalienta y todo es muy realista la verdad este juego uh, al 10% cuidado a ver si la podemos llegar a romper bien vale, a ver no, esto no eh, esto la protección sodio vale, necesito primero necesito primero el escáner polvo de ferrita ¿cómo que 0 de 75, tío? y lo que acabo de recoger ¿por qué coño es? vale vale, hay que recargar el arma esto se recarga con carbono adiós vale, ya tengo suficiente para el escáner no, tío quiero reparar tío que quiero reparar sí vale allí sodio vale hay que ir yendo ya vale vale esta está cerca está a 100 100 unidades esto es como si fueran metros vale como veis vamos perdiendo soporte vital vamos perdiendo vida vale esto menos mal planta de sodio 20 vale más o menos da para esto que dure un poco bien tenemos que ir recogiendo las cosas de todo porque si no luego va a pasar algo señal de nave detetada vale ahora es cuando nos enseñan la nave y eso vale vamos a cogerlo rápido también necesitamos carbono para la nave o sea para la nave para el arma que está al 17% como veis ahí arriba a la derecha así que vamos a cogerlo había una forma de analizar pero de aumento no me deja no hay visor de análisis instalado vale vale ok ok vale ojito ojito porque esto ya esto ya va perdiendo energía y esto hay que recargarlo ya vale ahora tengo que ir hacia allí que es donde está la nave madre mía en serio así es como corre vale esto o sea todos los materiales que veamos por aquí hay que recogerlos todos todos porque todo esto vale luego sirve para luego en un futuro sirve para muchas cosas nuevas armas o sea para demasiadas cosas eso a ver como se me voy a soltar análisis vale hay que tener cuidado porque ahora que no puedo investigarlo de acuerdo en este juego hay algunas algunos animales de acuerdo algunas criaturas que son buenas y malas que quiero decir con esto que son hostiles y otras que son amables hay que buscar las amables y tener cuidado con las hostiles vale ahora voy a ver si puedo esto más sodio ahora vamos corriendo esa C no sé qué es cristales de carbón luego voy a por ellos vamos a ir cogiendo la ferrita y todo ah míralo ya decía yo como era para correr vamos a ir hacia allí la verdad es que este juego no es como el fornite sabes que es de acción es más de exploración este juego no sé no sé cómo cómo os va a gustar este juego si os va a gustar o no yo espero que sí es un juego que a mí me guste que me encantaría subir al canal vale ahí tengo mi nave que está destrozada tengo mi nave y tengo lo que sería el futuro de mi base a ver neguito veamos pilar radiante en línea conexión atlas intermitente pulsos de lanzamiento desconectados motor de pulso desconectado mi satraje me ha traído hasta esta nave accidentada los controles reaccionan a mi tacto por lo que sólo puedo asumir que me pertenece pero no lo recuerdo no recuerdo un antes hostia registro no sé qué no disponible sustituyendo datos exotraje conectado sugerencia el piloto debe realizar un mantenimiento selecciona la ruta de reparación de acuerdo protocolos de reparación autodirigida iniciados vale aneíto sello hermético y placa de metal vale vale aquí te recarga lo del escudo y todo vale a ver esto vale esto no puedo buscarlo aún esto sí oxígeno a ver maquinaria dañada guau pugneo 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 y esto con tener tener de ardañado metal oxidado transferencia rápida a Alexotraje mis momentos ya están ni más vale a ver y esto qué es baliza de emergencia transferencia borrada borrada probable falla de reparación del sistema diagnóstico sin conexión esperando nueva interacción contención preparada emitir anomalía del viajero detectada posición registrada escáner de integridad del sistema inicializado la anomalía es conforme vale a ver construye una placa de metal ok a ver para fabricar era esto no no eso no eso esto polvo de fermita nanotubos de carbur de carbur de momento esto vale cuántas necesito vale necesito un sello hermético pregunta dónde se consigue ese sello hermético veamos me lo puedo crear munición de prietil no de momento nada va a ser que no materia de iones no espérate instalar instalar nueva tecnología no no aquí no es eh aquí tecnología tecnología no vale espérate que esto no lo he buscado entero oxígeno me deja buscar otra vez más oxígeno ahora imagino intera la placa de metal en el motor de pulso vale de acuerdo ya está integrada preparación de la nave parcialmente completada sube a bordo de la nave y consulta el diagnóstico de la nave ok más o menos te va diciendo lo que hay que hacer bla 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 operativa una crítica en la nave ingredientes vitales no presentes no puedes identitario motor de pulso requiere un sello hermético ok solicitar asistencia recomendación la comparación de la de la iteración revela un sello hermético en las posibilidades recuperar los datos de la navegación de la caché de la baliza de emergencia vale vale a ver ¿dónde tengo que ir? ah no tengo que ir aquí si me equivoco le doy al 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 L3 miro dentro del almacenamiento aparte de su unidad la misión analiza datos de navegación ok datos de navegación construye una identificación un intensificador de señal madre menos señal leer abre el inventario y pulsa X para fabricar en los inventarios vacíos no creo que sea esto ah no espérate instalar tecnología no tengo que fabricar a ver espera no a ver que dice construye un identificador para usarlos fabrica una placa de metal ok ok tengo que leerlo todo tío es normal es normal que tenga que leerlo todo vale a ver fabrica nanotubos de carbón nanotubos de carbón amigo me sale algo nuevo no 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 a ver fabrico accede para usar accede al menú de construcción con ah vale 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 ok ok vale voy a ponerlo aquí mismo vale ah y lo puedo recoger y todo vale bien a ver me he puesto activada activa activa introducir un dato de navegación escanear frecuencias de emergencia que guapo ah mira ahí ahí arriba a la izquierda ha aparecido un ubicono tenemos que ir hasta allí lo malo que hay que ir andando porque con la nave no se puede va que putada no olvides recoger el intensificador de señal ok mantén para recoger vale guay a ver un momento chicos que vire una cosa vale chavales ya estamos de vuelta después de este pequeño corte he comprobado que todo se estaba grabando bien y en este corte he logrado a ver que es esto bueno he logrado descubrir flora peligrosa uh uh vale cuidado no se que es eso vale he descubierto como como poner de acuerdo como poner la 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 primera persona así es como yo lo tenía distancia 780 unidades madre mía me imagino que el jose del futuro hará un pequeño corte para que el camino no se os haga tan largo porque si no madre mía si tengo que ir así y vosotros viéndolo así que jose por favor hace un pequeño corte y cuando estemos allí volvemos vale pues ya estamos aquí para vosotros habrá sido un pequeño corte pero para mi literalmente han sido unos 6 o 7 largos minutos porque entre que venía me ha pillado una tormenta y literalmente o sea me he tenido que parar a buscar cosas porque es que si no no aguantaba o sea no aguantaba el frío a ver 6 o 7 archivos registrados entrada enviándose nadie realizando grabación visor dañado recuperar suministros registro de gasofino y la maquinaria chiporratea tengo el sello hermético quien quiera que me trajera hasta aquí quien quiera que dejara este mensaje quizás encontró en la misma situación que me encuentre yo ahora primeros auxilios voy a cogerlo esto no puede hacer nada esto tampoco por aquí tampoco por aquí tampoco bien vale pues ahora tengo que regresar a la nave otros 5 largos minutos ay dios otros 5 largos minutos aquí investigar espécimen espécimen por favor José aprende a hablar esto no es nada no es posible localizar la nave usa el visor de análisis para determinar la ubicación de la nave vale y si no hay visor de análisis crack lanzacohetes tengo madre mía vale fuera de alcance eh aquí puedo instalar cosas nuevas a ver puedo un visor de análisis nanocarburios de tubo y vale voy a instalar esto voy a crear y aquí terminamos el episodio de acuerdo creo esto no eso no creo esto vale ah nanotubos y voy y creo esto bien pero ¿por qué te sales? ahí de verdad vale ahora sí fantástico vale ahora tengo que hacer así depósito de cobre ¿qué es eso? flora peligrosa nada depósito de cobre escaneando qué guay bueno chicos pues aquí voy a acabar yo este episodio para acabarlo voy a ponerme me los voy a enseñar cómo se hace no estos no utilidades cambiar la arma secundaria no cambió la vista de la cámara vale pues aquí me voy a despedir espero que os haya gustado este primer episodio bueno si os ha gustado si os gusta el juego de acuerdo ponedme por los comentarios si queréis que os traiga serie y yo os la traeré encantado porque a mí este juego me encanta así que dicho esto espero que os haya gustado si es así dejad un buen like una suscripción que ayuda mucho y nos vemos en el próximo capítulo adiós